Han sido días, semanas de encuentro, de compartir lo que vamos a hacer en los próximos tres años para seguirle atando a Chihuahua, la ciudad en la que todos podamos crecer, vivir y trabajar dignamente. Tenemos la convicción de que la verdadera política se hace de la mano de ustedes. Por eso salimos al encuentro de las madres trabajadoras, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores y de todos los chihuahuenses. Porque el auténtico servicio público, la verdadera política se realiza en el encuentro personal, uno a uno, con ustedes. Juntos vamos a ganar esta elección y con cada uno de sus votos estaremos defendiendo el futuro de Chihuahua. Porque Chihuahua ya decidió. Hay que salir a votar este primero de julio. Todos el próximo domingo inviten a sus amigos y familiares para que nadie se quede fuera. Por mi parte les prometo que seguiré entregada en cuerpo y alma y al límite de mis fuerzas y capacidades seguiré luchando por el bien de los chihuahuenses. Porque sé que los sueños se pueden cumplir si trabajamos juntos. Y sé que el amor que nos tenemos unos a otros nos ayudará a construir el Chihuahua que todos soñamos. Por Chihuahua vamos a votar por el PAN. Por Chihuahua sigamos juntos hasta la victoria, Chihuahua. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga.